Bien, en definitiva, quien me ha antecedido en el uso de la palabra ha sido absolutamente clara y gráfica en lo que es la descripción del conflicto y del problema que nos está convocando. En primer lugar, quiero dejar en claro que dos cuestiones. Una, nuestra oposición a la baja de imputabilidad de 16 a 14 años parte elementalmente desde la cuestión de que el tema está inscrito dentro de una hipotética eventual, yo digo mágica, mejora en los niveles de seguridad. Eso prácticamente no tiene nada que ver más allá de la cuestión propagandística que genera un hecho político con repercusión en la sociedad, que de alguna manera identificada con un discurso represivo, está avalando este tipo de cuestiones. Los delitos cometidos por menores de menos de 16 años, los delitos graves, son prácticamente ínfimos y el Estado, tal cual se decía recién, cuenta con las herramientas necesarias como para realizar los seguimientos y las correcciones conductuales que correspondan. Estamos convencidos de que evidentemente quien comete un delito debe de alguna manera sentir la existencia del Estado, pero eso no significa que chicos de 14 años pasen a ser considerados o tratados como adultos a los fines de esta media represiva que se pretenden tomar. Estamos absolutamente convencidos de que el problema a discutir es el problema de la minoridad en general. Esa minoridad abandonada, esa minoridad inscripta dentro de los sectores marginales, que es la que tanto temor despierta en la sociedad, es una minoridad abandonada tanto por la sociedad como por el Estado. Esencialmente es responsabilidad del Estado, el dotar a todas aquellas criaturas que van naciendo dentro de esos estamentos, de aquellas condiciones de trabajo en su familia, de seguridad, de techo, de trabajo digno y bien remunerado, de salud, de educación, y desde allí, sin ninguna duda, se va a hacer auténtica política de seguridad. La seguridad en estos supuestos parte pura y exclusivamente de que aquellos menores que se van desarrollando dentro de estos sectores puedan contar con los elementos suficientes como para poder hacer en la vida elecciones cuando estamos en presencia de gente que no tiene absolutamente ninguna elección. Es decir, se manejan dentro de ambientes en los cuales falta un desarrollo adecuado por falta de alimentación correcta, por abandono escolar, por problemas de educación, problemas de violencia familiar, que terminan desembocando en numerosísimos casos en la droga. Faltan lugares de tratamiento, faltan lugares donde se pueda lograr la recuperación de todos estos chicos. Es decir, todos sabemos perfectamente que a alguien pobre que pretende recuperarse le cuesta una enormidad encontrar un sitio adecuado para poder hacerlo. Y si desde allí desembocamos en la criminalidad y todo lo que pretendemos hacer es encerrarlos a partir de los 14 años, me parece que estamos errándole no solamente a la medida, sino también le estamos errando al diagnóstico.